Quisiera En esta noche de tener el tiempo Y en el refugio de tu piel Me jures que esta vez te irás para volver de nuevo Quisiera Que cuando estés lejos de mí Recuerdes Que en la distancia un corazón No encuentra otra razón para vivir Que tu regreso Quisiera Que en el invierno en soledad no sientas frío Que esté latiendo en tu mirar el amor mío Cuando te hiera este silencio entre los dos Si pudiera Haría tan corta la nostalgia de tu ausencia Que antes que el día se robara tu inocencia Tendría de nuevo entre mis brazos Tu calor Quisiera Quisiera Hoy entregarte de una vez el alma Y que no olvides que al volver Te espera Que la compasión encadenada Y que la compasión encadenada El mismo amor de ayer Quisiera 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 Que en el invierno en soledad no sientas frío Que esté latiendo en tu mirar el amor mío Cuando te hiera este silencio entre los dos Si pudiera Haría tan corta la nostalgia de tu ausencia Que antes que el día se robara tu inocencia Tendría de nuevo entre mis brazos tu calor 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 Tendría de nuevo entre mis brazos tu calor